Muchas gracias Cuando entré a este salón fue como ¡Oh! Estamos en familia, no pasa nada Mari, es que el doctor me dijo Que yo nunca voy a poder caminar de la mano de Charles Y estando en ese estado que ustedes ven Fue cuando empecé a vivir las 24 horas con el Espíritu Santo En medio de la crisis, empiezo a ver una respuesta preciosa Llegué a ser la raqueta número uno de Costa Rica y Centroamérica Por más de nueve años Jugar Copa Federación, que es como decir Copa Davis Y yo quería ser la número uno del mundo Pero bueno, fui la número 280 del mundo Eso fue lo mejor que se pudo lograr, digamos Pues, ¿qué te puedo decir Pepe? Tenía las piernas más fuertes que te puedas imaginar Entrenaba de sol a sol prácticamente Siempre estaba o jugando, o comiendo, o durmiendo O buscando patrocinadores, porque esa era mi vida Y me dediqué a viajar alrededor del mundo Por todos los países, especialmente del continente americano Compitiendo todo el tiempo y buscando puntos Para estar en el ranking mundial Viajé muchísimo por México Te conozco todo México Me acuerdo que viajaba en esos autobuses ATM o ETM, no me acuerdo Pero iba de pueblo en pueblo Jugando torneos Torneo tras torneo Y fue una época preciosa, la verdad Cuando logré todo esto como tenista profesional La verdad ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. She says, What are you going to do, mom? Are you going to stay in that bed crying? Live your life. I'll leave you with what you have. One leg, two legs, one arm. But live your life. Can I go on to my homework? Can I go on to my homework? And I'll leave you. Bye, baby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.